y continuando con la información pues les comento que en días pasados aquí en Puente de Ixtla se realizó una movilización policíaca y la cual generó una gran conmoción en la ciudad por el hallazgo de una osamenta vamos a ver esta nota policíaca de nueva cuenta la comunidad del estudiante municipio de Puente de Ixtla causa conmoción entre la ciudadanía isleca por el hallazgo de una osamenta ya que hace 10 meses atrás en la comunidad del estudiante fue localizada una narcofosa en la cercanía al basurero municipal que se ubica en esta localidad lugar donde se realizaron trabajos de excavación para exhumar el cadáver de una persona del sexo masculino mismo que posteriormente fue identificado como un comerciante de la zona oriente del estado mismo que había sido reportado como desaparecido el pasado lunes 18 de enero del año 2010 el nombre de la comunidad del estudiante vuelve a ser noticia ya que siendo alrededor de las 10 30 de la mañana el centro de comando comunicación y cómputo conocido como c4 de la secretaría de seguridad pública del estado recibió una llamada telefónica donde reportaban el hallazgo de unos restos humanos en una barranca que se encuentra cerca del panteón de esta localidad del estudiante al lugar acudieron unidades policiales de Puente de Ixtla para investigar la veracidad de la información constatando que efectivamente se encontraba una osamenta y prendas de vestir así como unos zapatos de color café ante tal hallazgo la policía municipal dio parte a las autoridades competentes para que éstas a su vez realicen las investigaciones pertinentes que lleven a dar a conocer la identidad de los restos humanos ya que en el lugar no se encontró documento o identificación alguna para Puente TV sin límites alejandro y luz hola qué tal amigos de Puente TV sin límites nos encontramos con el secretario de seguridad pública municipal del municipio de Puente de Ixtla el comandante Gerardo de Jesús Ramírez Campos buenas tardes buenas tardes el día de ayer ocurrió una movilización debido a una llamada telefónica nos puede narrar qué ocurrió por favor si efectivamente nosotros tuvimos una llamada de lo que se denomina C4 Cucutla a nuestra base de aquí de Puente de Ixtla donde nos indican que nos trasladáramos al paraje del estudiante en este caso donde se encuentra el panteón de esa comunidad ya que estaban reportando una osamenta se traslada a la unidad 0-1 al mando del jefe de turno Saavedra Santiago Domínguez Saavedra y efectivamente sobre la carretera de ese paraje hay una barranca como unos 50-70 metros y encuentran efectivamente una osamenta dicha osamenta corresponde a una persona del sexo masculino bueno a cierta precisión no le podría yo decir eso puesto que la autoridad competente que es los médicos por ejemplo son los que pueden determinar eso las los comentarios que hicieron en el lugar pues describe que podría ser de un sexo masculino hasta el momento no ha sido identificada la persona no para nada no en el lugar se encontraron algunas prendas y no tenía consigo algún documento que identificara al presunto ah ok y bueno hablando un poco de la seguridad pública cómo se encuentra esta en el municipio de Puente de Ixtla bueno hablemos cuestión en cuestión de faltas al mando de policía y gobierno pues si tenemos lo normal dentro de lo que cabe en cuestión de inseguridad pues hasta el momento no tenemos ningún nosotros ningún reporte de que haya habido algún homicidio o algún delito más fuerte ok por último comandante haría favor de enviar una recomendación a los ciudadanos que nos están viendo a través de este medio por su propia seguridad si por un lado en este caso al traucente que pues bueno que trate de prevenir a la hora de que acude a algún establecimiento exhiba el efectivo que ellos porten para que no sean víctimas de un robo por parte de los denominados carteristas en cuestión de la gente en sus viviendas pues que extremen las debidas precauciones a la hora de que ellos salen de sus inmuebles para que no sean víctimas del robo a casa habitación y por otro lado en cuestión de los conductores invitarlos y exhortarlos en el sentido de que no conduzcan ingiriendo bebidas embragantes o en estado inconveniente pues que moderen su forma de conducir y por último invitar a la gente a que tenga la cultura de la denuncia anónima tenemos nosotros un teléfono en el cual los pueden ser atendidos que es el 3440006 de aquí del municipio el 066 que es en coordinación con el gobierno del estado que tenemos nosotros un radiooperador en Cojutla en el C4 y el 089 que es la denuncia anónima por delito federal Amigo televidente pues ya tuviste la oportunidad de ver y escuchar al secretario de seguridad pública municipal de Puente de Ixtla quien amablemente nos concedió esta entrevista esperemos que en días próximos pues identifiquen a la persona que fue encontrada en ese lugar y tú recuerda que por tu seguridad pues si tienes algún problema puedes llamar al teléfono 3440006 de esta ciudad Así es ya ha llegado el momento de hacer nuestro primer corte comercial Amigo televidente amigo comerciante si quieres anunciarte con nosotros pues puedes hacerlo llamando al teléfono 3444613 Nuestra página www.puentedixla.com www.puentedixla.com Gracias por ver el video.